y os dejo el link en la descripción del vídeo muchísimas gracias hasta la próxima muy buenas a todos bueno, continuamos con el capítulo 5 que en el cuarto lo último que pasó fue que nos soltó este chico que estábamos atados en ese taburete o... sí, en ese taburete y bueno, vamos a continuar vale, me tengo que escapar por aquí buena suerte ¿por qué brillan tanto estas setas? madre mía por fin siéntate el corte hablemos ¿de las negociaciones en la polis? ¿ya lo sabes entonces? no en vano soy el jefe de inteligencia ¿y por qué dejaste que se le entrara la policía? maldita refugiados la polis Hansa tengo un modo de lograrlo si una rama total no sirve pero si vamos bajo tierra en la iglesia avanzamos por rescate no en vano de su no lo has mentido la policía es que los pacientes están lo� Hamburgas pero se le쪽에 acquitado a los buenos no seumba nada por lo que pertenece y tanto no mientras se hace el destruyo pres société todo apresurado solo ล Haus Uy Se ve caer la tontería encima Un cuchillo, cógelo Vale Esto Dinamita Dinamita Vale, tío No se muere Que estupones Vale Vale, pitará el detector de metales Sí, señor Oscuridad Claros Show 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 Host Show Gracias. Día y noche. 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 ¿Me han visto? Me matan, me cago en todo tío Madre mía, ¿qué tengo que hacer aquí tío? Me cago en la leche tío Se acabó, yo no voy más a sigilo tío Voy a saco y lo que pase pasa Me cago en la leche tío 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 Dinamita Dinamita Me cago en la leche tío Me cago en la leche tío ¿Vale? Me cago en la leche tío 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 ¡Mierda! ¡Tengo a uno! ¡No! ¡Ya me la pagará! ¡Mierda! ¡No me ha ganado! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Uff! ¡Casi me matan otra vez! ¡Esta me la pagará! ¡No me ha ganado! ¡Toma! ¡No! ¡Esta me la pagará! ¡Para que venga! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! Vale, ahora para donde tengo que ir Por aquí, ¿no? Jalera Buah Ustias Este arma sí que mola No, no, no Oye, tío, me dice que suba otra vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Maldito tramposo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me han visto! ¡Buah! ¿Para qué mierda enciendolo al interno, tío? ¡Maldito tramposo! ¡A ver cómo me curo de la cosa esta! ¡Oh, tío! ¡Maldito tramposo! ¡Maldito tramposo! ¡Maldito tramposo! ¡Maldito blindado, tío! ¡No te mueras, eh! ¡Maldito tramposo! 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 Joder, era compañero. Tengo amigos que tienen amigos, que pueden hacer llegar a tu gente de la Orden todo lo que me cuentes. ¿Así que ahora debes regresar a la polis? Pues no hay ruta directa, todo está acordonado. Pero creo que la Orden tiene un puesto avanzado en la superficie, la Iglesia de las Marismas. Acércate a ver, si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Kuneski Most. Los rojos habían corrompido el lugar, buscando traidores y espías, enviando gente a los campamentos o disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo, con lo que los refugiados van trayendo. No, no le voy a echar el vistazo. Eso se va a quedar para el capítulo... Para el capítulo 6. ¡Wow, vaya buga! Al final sí que le echa el vistazo. Pues bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio. ¡Adiós!